No hay nadie como tú, Jesús Y esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Amén Levanta tu voz una vez más Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Amén Cuando no puedo ver su favor Sé que su gracia siempre igual A la tormenta venceré Amén Sobre la tempestad en Jesús Cantamos en Jesús Y en Jesús Fuerte soy Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte soy solo Él Mi roca es sobre la tempestad Él es Rey Una última vez cantamos Y en Jesús fuerte soy Y solo Él Mi roca es sobre la tempestad Él es Rey Él es fiel Él es el Rey Dale fuertes aplausos Al Rey de Reyes Al Señor de señores Amén Amén Fiel Cáceres